¿Cuántas guerreras hay hoy, en este día? ¿Quién se considera una guerrera? O un soldado. O un soldado quizás de un rango principiante, pero somos todos soldados de Cristo. Primera de San Juan, capítulo 30, versículo 7. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ajimelec, tráeme el spot. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los caucinos. ¿Saben qué? Una de las visiones que Dios nos mandó a este país hermoso de México es de restitución. Es de reforma y es de restauración. Practicamos las tres R. Queremos implementar estas tres cosas que Dios nos ha puesto para este hermoso país. ¿Cuántos quieren hoy restitución? ¿Cuántos de ustedes hoy quieren recibir algo que han perdido? Algo que era de ustedes. ¿Saben qué? Jesús, cuando murió en la cruz, Él nos redimió. ¿Y saben qué es redimir? Porque a veces fuimos redimidos por la sangre de Cristo, fuimos redimidos. Y a veces no entendemos cuál es el significado verdadero y lo profundo que significa redimir. Redimir es algo, comprar algo a un precio muy caro, pero algo que ya era tuyo. Les voy a dar un ejemplo en la vida real. Cuando usted empeña algo o va a entregar algo, porque necesita un dinero y va a la entrega por un cierto dinero, después cuando usted no quiere retirar, ¿cuánto le cuesta? Tiene que pagar intereses, sobreintereses, y a veces quizás nunca lo puede llegar a retirar, porque es más el valor de lo que vale, en realidad, lo que ha empeñado. Pero Jesucristo, Él nos redimió a nosotros en un nivel espiritual, porque ustedes saben que ustedes son hijos de Dios. En un principio todos somos hijos de Dios. Hasta el mismo Luzbel era hijo de Dios y sigue siendo hijo de Dios porque fue creación de Dios. ¿Saben que Luzbel, Satanás, es hijo también como usted? Lo que pasa es que Él entró en una rebeldía y en Él entró una iniquidad que Dios no se la perdonó y por eso fue deshielado del cielo hacia la tierra. Y con el pecado de Adán y el pecado de Eva fuimos nosotros para Él. Pasó a tomar los niños completos, Luzbel, y Jesucristo con su muerte y con su derramamiento de sangre, Él nos revivió, Él nos volvió a comprar, Él volvió a llevar cautivos. Los cautivos que estaban en el infierno, Él llevó cautiva la cautividad. Y hoy el Señor te va a dar la oportunidad de tu libertad a lo que tienes en cautiverio, a lo que el diablo tiene en cautiverio. Quizás tú dices, ¿quién puede llegar a tener en cautiverio en el diablo de mí? Quizás tus finanzas, quizás tus emociones, quizás tu familia, quizás tus hijos. El diablo los tiene en cautiverio. Y quizás tú misma alma está en un cautiverio que tú no encuentras, te das, pero las cosas te van mal y mal y siguen mal y siempre se repite la historia de generación en generación. Porque no hemos cortado la iniquidad que hemos heredado de nuestros antepasados. Saben que hay veces que la gente cree que libertad a las... Yo, mi ministerio, aparte de ser profético, es sobre liberación. Trabajo mucho con la liberación de las personas. Pero no solamente la liberación. Cuando un casten de alboroto se ponen los dos a los demonios o vomiten todo eso. Yo no solamente de eso, sino que nuestro ministerio, junto con el de mi esposo, trabajamos con la liberación del alma de la persona, con la liberación de la mente y con la liberación del cordón espiritual. ¿Algunas conocen eso? ¿Saben qué? La persona cuando nace tiene un cordón umbilical, ¿sí? Que es cortado cuando nace. Y en ese cordón umbilical van guardadas las células madres. Por eso en los países de avanzada, cada madre que tiene un dinero especial, dicen guarden el cordón umbilical de mi hijo, porque me puede llegar a sentir el día de mañana. Porque en el cordón umbilical se encuentran guardadas las células madres, las células que pueden llegar a sanar. Pero así como existe el cordón umbilical, existe un cordón espiritual, donde está guardada toda la iniquidad y toda la acumulación de fijas y maldades de tus antepasados. Y está guardada en tu vida. Y tú no te das ni cuenta. Y dices, ay, me pasó lo mismo que le pasó a mis abuelos, me pasó lo mismo que le pasó a mis padres, me pasó lo mismo que le pasó a mis abuelos y tantos abuelos. Porque en ese cordón están guardadas. Y si no borramos la información que está guardada, en ese cordón espiritual sigue y se vuelve a repetir hacia los hijos, hacia los nietos, hacia los bisnietos, porque no se borra la iniquidad. No es solamente cortar y tirarlo, porque ahí se va guardando todo. Nosotros como madres nos preocupamos que herencia le vamos a dejar a nuestros hijos, pero nos preocupamos por la herencia material. ¿Y cuál de ustedes se preocupa por la herencia espiritual? ¿Saben? Lo que tú hagas aquí en la tierra, lo van a heredar tus hijos. Si tú eres una persona bien y tú haces cosas buenas, y así todo se va guardando en el cordón umbilical espiritual de tus hijos. Nunca se ha dado cuenta que ha pensado que el otro día administraba a una mujer. Y me decía, claro, con razón. A mí me pasó lo mismo que mi mamá. Mi mamá se separó. Mi mamá le pasó esto, mi mamá le pasó lo otro. Y yo volví a repetir la historia. Porque sí, yo voy a la iglesia, pero nunca me hicieron esa libertad. Nunca me hicieron reiniciar y nunca me hicieron reconocer y pedir perdón por la iniquidad de nuestros antepasados. ¿Saben que el rey David, él pedía perdón? Dice, borra, borra, borra de mí la iniquidad. En maldad fue engendrado. Él reconocía que de por sí tenía maldad de sus antepasados. Y era necesario porque él tenía un corazón concorde a Dios. Pero era necesario porque de por sí la iniquidad en cualquier maldad se activa. Se activa la iniquidad y se ejecuta. ¿Saben quién? La iniquidad todo se forma. Cuando el luzbel cae en el cielo que fue arrojado por Dios. Dice, a la causa de la multitud en tus contrataciones se halló en ti en iniquidad. Ahí comienza la iniquidad. En la tierra, con luzbel, con la caída de luzbel, porque antes no existía. Cuando cae en luzbel, comienza a causa de la multitud en sus contrataciones, la multitud en sus maldades. Cuando se van acumulando diferentes maldades, diferentes pecadillos, como algunos decimos, no, pero no es pecadillo, no fue algo grosso, no fue algo grave. Pero la acumulación de tus pecados, la acumulación de maldades, se va formando una iniquidad. Que es casi imposible borrar si no estás en Cristo y no entiendes este misterio. Porque es un misterio. Yo cuando lo entendí, yo dije, no, Señor, yo no quiero heredar nada. Yo vengo igual que una familia cristiana. Mis padres son pastores, mis abuelos fueron pastores. Y mis mis abuelos fueron cristianos, los llegué a conocer. Pero de por sí siempre, por más que estés dentro de la iglesia, siempre hay una iniquidad. Y mis antepasados no entendían eso. Quizás ellos heredaron cosas de sus antepasados y la volvieron a ejecutar. Aunque más oculto está, pero Dios llega el momento que se lo revela. A veces hay mujeres y hombres nos dicen, pero ¿cómo sé yo lo que he cometido mis antepasados? Apenas conocí a mis padres y hasta por ahí nomás. ¿Cómo sé? Pero cuando tú tenés fuerza a querer borrar eso, a querer dejar una herencia divina y bajar a Dios a tus hijos, Dios te hace volver. Dios te hace volver en sueño, en visión o cualquier manera donde lo profetizas, de la manera que vos quieras. Pero Dios te hace ver la iniquidad de tus antepasados. ¿Y cómo cortamos? Porque tú dices, pero ¿cómo hago para borrarla? Y ya está grabada en mí. Ya está insertada. La palabra de Dios es que con sinceridad de hierro se escribe. Se escribe algo como cuando los muchachos hacen un tatuaje que es muy difícil borrarlo. Y para borrarlo hay que hacer otra, raspar, 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 raspar. Imagínense cuando algo está grabado en algo de hierro. ¿Cómo tenemos que hacer para borrarlo? Rasparlo, lijarlo, lijarlo. Y eso cuesta, lleva tiempo. No es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana porque todo lo que se está acumulando en ese cordón espiritual, cuesta borrarlo. Pero es necesario que haya un comienzo para que haya un final feliz. Para que haya un final divino. Es necesario que tú te dispostas. Yo me encanta cuando las mujeres entienden esto, entienden los diseños de Dios y las mujeres se activan. Y cuando las mujeres se activan, hay de quien las paren. ¿Son así de aquí? Aquí son esas mujeres que, ¡ay! Cuando entienden algo, ¡eh! Y hay que decirle, ¡paren, paren, paren un poco! Allí en Argentina cuando se activan las mujeres, pasa como aquí. En la mayoría de las iglesias, entre 60, 70, hasta el 80% son mujeres. Hay más cantidad de mujeres. En el mundo dice que hay 7 mujeres para cada hombre. Menos mal que no se pueden estupar porque si no, los hombres estarían chochos, felices. Porque 7 mujeres para cada uno, más ya se podía, ahora no. Pero la verdad hay más mujeres. Aquí nuestra compañía es pediatra. Me imagino debe de tener más mujeres que varones dentro de los partos que tienen las mujeres. Pero siempre de por sí, estadísticamente, hay más nacimientos de mujeres. ¿Y por qué será? Pero lamentablemente el diablo las tiene ofendidas con que la mujer no puede, que la mujer no, no. La mujer es pasofrágil, la mujer es débil, la mujer es esto, la mujer no, otro. Y el diablo te mete todos esos pensamientos para que tú nunca te exhibe. Para que nunca puedas cumplir el diseño que Dios tiene para usted. ¿Cuántas creen que Dios tiene un diseño divino y perfecto? Yo sé que Dios para mí tiene un diseño divino y perfecto. A mí Dios no me creó para venir a calentar una silla. No me creó para venir a escuchar palabras de vez en cuando. No me creó para venir a concregarme una iglesia y ser junto a nadie. A mí me creó Dios para ser punta de lanza, para abrir brechas. Y por eso me puso al lado de mi esposo porque él tiene la misma visión. Y yo lo acompaño a donde él está. Y la mujer ironia soy yo, no otra. Por eso Dios me eligió a mí. Pero ¿cuántos hombres tienen grandes ministerios y las mujeres son princesitas? Sentaditas ahí, no, pero yo soy mujer. Dios me va a utilizar a mí, sí. Dios te puede utilizar. Porque Dios no cree a nadie para venir a sentarse y a participar de este mundo para que tú seas ama de calma o mamá o para que trabajes o críes los hijos. Sí, eso es complemento. Pero Dios tiene un diseño para cada una de ustedes perfecto y divino. Lo que pasa es que muchas mujeres mueren sin cumplir nunca ni entender el diseño de Dios para cada una de ustedes. Para Dios somos todos iguales. No hay diferencia entre hombre ni mujer. Porque Dios mira a tu espíritu y no mira a tu sexo, mira a tu espíritu. Dios puede hablar. Dios utiliza hasta un burlo si quiere para hablar, para profetizar. ¿Y no te va a utilizar a ti? Yo creo que sí. Si se activaran todas las mujeres en esta iglesia, hoy te ganarías hasta el barrio entero. Yo creo así. Yo no creo así. Cuando las mujeres se activan y dicen, vamos, vamos, porque nosotras podemos. No es pisarle la cabeza al jefe, ni al hombre de la casa, ni al pastor, sino que es disporje de asistir los diseños. Ningún diseño pisa a otro. No es que cada uno tiene diseño único y perfecto. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Cuando estábamos en él, Dios nos predestinó. Y nos dijo, no, estas son mujeres de México, no, a ellas no, no tengo nada. Que vayan, vivan, vivan 60, 70 años. No, Dios para cada uno, Él se sumó su tiempo para diseñar algo perfecto y divino. Pero es tiempo de que nosotras entendamos cuál es el diseño. Algunas de ustedes quizás ya saben, ¿para qué Dios las trajo? No para ser esposa solamente, no para ser madre, no para estar trabajando, no para limpiar la casa, no para lavar los platos, los trastes, como le dicen ustedes. Pero Dios tiene algo perfecto. Y hoy vamos a hacer un acto profético. Dios va a restituir lo que perdiste. Dios va a restituir en tu vida lo que el diablo un día te robó, metiéndote pensamientos en tu mente. ¿Saben que el rey David? Él estaba en una guerra continua. Él estaba peleando y había dejado a sus mujeres y sus niños en una ciudad donde él nunca se imaginó que los amarecitas iban a ir a atraparlo, iban a ir a atacar, y menos que iban a perder fuego a la aldea. Y llegó el momento que las mujeres estaban solas con sus niños y estaba todo el botín y estaba toda la aldea, pero no estaban los guerreros, no estaban los soldados. Pero a esas mujeres eran como las mujeres de hoy en día, que no son quien pensaron. Cuando vieron los amarecitas, ¿qué hicieron? Se las llevaron en el concubeto. ¿Por qué? Porque las habían imprimizado. Otras mujeres, cuando viene el diablo a mi vida, cuando viene a tocar mi familia, ¡Ay, de que se atreva a tocar mi familia! Salto como una mujer guerrera y no se mete conmigo, porque a mi familia no se toca. En cambio, tú tienes que estar de la misma manera. Cuando David descuidó, él quizás no se imaginó. Él dejó esa puertita abierta, como lo pasa a muchos de nosotros, que a veces dejamos puertitas abiertas sin pensar lo que ni les digo los va a atacar. Como cuando dejamos puertas abiertas a nuestros hijos. Hoy mi hijo mayor estaba encapichado, que le tiene 13 años, y está en el secundario. Y hoy tenía una fiestita. Esa fiestita, no sé ni cómo serán las fiestitas aquí. Entonces empecé a preguntarle a los que conocen aquí, ¿Cómo son las fiestas? Y no, pastora, tengan cuidado, porque allí puede haber esto, puede haber otro. Y él, inclusive, había pagado la entrada. Sin permiso de nosotros, y llegó, y se había encapichado, y se había puesto encapichoso y terco. Y no, y no vas a ir. Y yo no voy a desautorizar la orden de tu papá, y no vas a ir, y no vas a ir. Dice, pero no me va a pasar nada. ¿Y qué sabes vos? Si te va a pasar algo, ¿no? Estás en un paisajero. Va todo a la escuela, ¿no? Pero van los maestros, ¿y a mí qué me importa? Los maestros no te van a cuidar como te cuido yo. Y mi esposo le decía, si no te dejo ir es porque te amo, hijo. No porque no quieras, no porque se amara. ¡Ah, sos un religioso! ¡Sos un religioso! No, no es por religión, sino porque sabés que vos sos un trofeo para el diablo. Nosotros estamos predicando el evangelio por todos lados, por todo México, y el diablo está esperando a ver qué puerta entrar para atacarnos. Y si yo te dejo ir, le hago una puerta al diablo para que te ataque. Y yo sé, y tú sabes que yo soy una profeta de Dios. Si yo te dejo ir, te va a pasar algo. ¿Y qué me estás maldiciendo? No, hijo, te estoy admitiendo. No, pero que vos me echas como la idea del juego. No, hijo. No, pero no me apoyas, es convencer, papá, y luego yo no voy a retrucar la palabra de él, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer. Y se había encaprichado. Y justo llegan nuestras hermanas, ¡André, díganle! Ustedes que conocen aquí cómo es esa fiesta, explíquenle. Y bueno, nuestra hermana se lo llevó a comprar agua. Y ahí vino Mancito, no sé qué le habrá dicho, pero vino Mancito y dice, mamá, perdóname. ¿Pero qué pasó? David, él nunca pensó que los mamadecitas iban a ir a atacar a sus mujeres y a sus hijos. Nunca se lo imaginó. Es como cuestión, ¿qué le va a pasar? Es de las tres de la tarde, a la noche, a la noche. No es algo que es de noche. No puedo ir a dejar, lo voy a ir a buscar. Pero yo no les puedo dejar, porque yo sé que el enemigo está buscando en cualquier puertita que vea abierta. Lo dejaron, está solo el muchacho. Lo voy a ir a atacar. Me voy a hacer que le digan algo a algunos mexicanos y le digan algo y él, ¿qué es? O le digan algo de su Argentina, porque él es argentino, mi hijo. Yo sé que en la escuela está protegido por los maestros, pero aquí en la escuela todo el mundo es, ¡Che, el che, el che! Y otra mala palabra que le dicen, que es una mala palabra argentina. Pero aquí no hay nada. Entonces, allí dentro de todo, pero yo no les voy a dejar ninguna puerta abierta al diablo para que me ataque a mis hijos. Y tú tienes que hacer igual. Quizás ya se les habliste, quizás ya tus hijos están. Agarraron el cigarrillo, agarraron la roca, agarraron el alcohol por una puertita que él vio. Y David, él dejó sin ningún guerrero ahí en la ciudad. Vinieron las amarecitas y atacaron. Se llevaron todo el botín, se llevaron las mujeres, se llevaron los niños. Y llegó el momento que presieron fuego todas las mujeres, destruyeron todo. El diablo, cuando ve una puerta abierta, no solamente te hace cosquillitas, sino que te viene a robar, a matar y a destruir. Y hasta que no destruye por completo todo, no se queda tranquilo y no se va. No hay que dejarle puertas abiertas, hermanas. No hay que dejarle puertas abiertas. Ustedes como mujeres, las que tienen esposo, las que tienen marido, o las que tienen novio, o como sea, tienen que cerrar puertas. A veces hay mujeres que dicen, no, pero yo, no dejo, no saben ni dónde anda el marido. Total. Dejamos puertas abiertas. A veces maltratamos a nuestros esposos. Dejamos puertas abiertas y va a venir una mujercita que lo va a tratar con mibitos y cariñitos y se te va. Y después, ay, me di chorando. Y me di. ¿Saben cuántas veces me dice mujeres así? Le digo, joder, yo te hablé, yo te dije, cuida a tu esposo, cuida a tu esposo. Hay 100.000 mujeres que quisieran tener esposos como ellas y tú lo haces, lo maltratas. Allí las argentinas son bastante prepotentes, ¿eh? No son tanto como aquí que dicen, dime amor, lo que tú digas, alguna. Son un poco, yo veo un poco más de sumisión aquí en México. Pero allí en Argentina, de por sí, las argentinas tenemos un carácter un poco más fuerte. ¿Qué? Si quieres ir, te andate. No me importa. Es como que se manejan solas. Pero después lloran cuando los maridos se van con otras. O porque no las quieren o cuando se levantan a la mañana. Ay, parecen la bruja frotir y la del chavo de noche. Se cambian y se arreglan cuando tienen que salir. Pero se cambian y se arreglan para estar tomando un cafecito con el esposo. Mi amorcito, a la batienda, en esto, en lo otro. Andan como cualquier cosa. Y después viene otra y anda como una modelito. Y mamá, de que el hombre va mmm, 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 porque sabe que de por sí esa iniquidad la tienen casi todos. Son exceptos escogidos. Hay que encontrarlos como la aguja en un pajar. Pero los hay, los hay, los hay. Pero hay que cuidarlos. Las que tienen maridos así, que son tranquilos, que son verdaderos siervos de Dios, cuídelo. Cuídelo. Porque si tú no te alineas al propósito de Dios y a esta mujer idónea, Dios busca a otra. Dios busca a otra. Te lo digo por experiencia propia. Cuando yo me hice mucho tiempo la rebelde, no porque no iba a la iglesia, sino que no quería entrar en el propósito de Dios. No quería porque el propósito de Dios para nuestras vidas era pastorear al principio. Y Dios nos quería mandar y venía mi pastor y nos decía, Liz, no seas reverente. Sabes que tu esposo tiene un llamado a pastor. Yo no quiero saber nada. yo soy hija de pastor. Yo soy nieta de pastor y yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí siendo hija de pastor. Porque ustedes creen que los hijos de pastores no sufren. Son los que más sufren de la iglesia. Son los que más los cuestionan. Son los que más los critican. Llega el momento que los hijos de pastores en vez de ser hijos de pastores llegan a ser pastorcitos porque la gente tiene que verlos como que fueran pastores. Y los juzgan, ¡eh, hijo del pastor! Mira la hija del pastor. Y teníamos que hacer un relojito. Si mi papá o mi mamá no compraba algo con los mismos nuestros. Y yo digo, yo nunca voy a permitir que a mis hijos le digan eso. Por eso no quiero, le decía mi pastor. No quiero. Y si yo no quiero, usted no puede, le decía. Algún día no van a conocer. El año que viene vamos a tratar de traer con nuestro padre espiritual de allí de Argentina. Y siempre cuando habla y creo yo sentada, me dice, pensad que esta hija me hizo sacar estas canas que tengo. Porque es muy canoso. Y saben que yo me rebelé contra el ministerio, no contra Dios porque seguía yendo a la iglesia. Pero yo a mí déjeme sentadita aquí porque aquí estoy cómoda. ya servía el Señor desde que nací. Prácticamente nací un 20 de diciembre, el 25 de diciembre, el día de Navidad. Estaba en el percibe porque era la iglesia más chiquita. O sea que nací dentro de la iglesia y estaba agotada de todo ese ministerio. Mi papá, pastor de una iglesia enorme allí en Argentina y siempre la vista en los hijos de los pastores. Nosotros no podíamos hacer nada y yo estaba contraria a eso. Y llegó un momento que yo le dije bueno, basta, no te hablo más. ¿Quieres hacer eso? Pero yo necesito ejecutar el plan de tu esposo. Yo necesito que el plan que yo tengo, el diseño que yo tengo para tu esposo quiero que se cumpla. Y yo le dije bueno, cumplirlo, pero con él no conmigo. Yo a mí déjame tranquila, yo con tal que me salve, listo. Pero no quería, no quería, no quería hasta que Dios trató con mi vida y Dios me dijo si tú no quieres yo voy a buscar una mujer idónea que la acompañe a mi esposo, a tu esposo. Ah, no me interesa que se vaya. Y más encima le digo, hey señor, si quieres buscasela, si quieres te lo dejo libre. Y le hablo a mi esposo y le digo, ¿te quedas con la iglesia o te quedas conmigo? Y mi esposo me quedó con la iglesia. Y se fue. Y yo barré inclusive y le preparé toda su ropita para que su la iglesia se duerma con la iglesia hay que su pastorcito le prepare toda la camisa y le haga todas las cositas que... Y él se fue. Y ahí cuando él cerró la puerta ese día que la rosa fue el vehículo inclusive cargó todas las cosas. cerró la puerta y yo le digo, ¿te vas a ir? Y si me estás echando ¿qué quieres que haga? No, yo no te estoy echando te estoy dando a elegir pero yo a mi señor no lo voy a dejar. Y se fue. Cuando él cerró la puerta ahí me cayó la ficha. Ahí me dice, ¿este loco todo lo que dice lo dice de verdad? Yo pensé que a veces las discusiones de marido y mujer nos decimos cosas que a veces ni sentimos pero con tal de yo dije, este loco sí es fanático. Todo lo que hace es porque Dios lo ama realmente a Dios. Y él me decía y yo le preguntaba ¿por qué amás con tanta pasión al Señor? ¿Por qué sos tan fanático? Algo.